para que sea algo constructivo, ya que tenemos que convivir unos cuantos días más juntos y la idea mía es siempre, como se los dije el primer día, que todos hagan los paseos que todos tengan su vianda, como sucedió el día de hoy y la idea es que se vayan anotando ustedes chicos con tiempo yo expliqué que sé que muchos se relajan cuando están de vacaciones